Hola mucho gusto, soy ingeniero Gabriel Salazar y te doy la bienvenida al blog Autopoder Recupera tu Poder Interior. Todos sabemos que gran parte del honor se ha perdido hoy en día, pero ¿sabes por qué es tan importante retomar esto? Te invito a quedarte en este vídeo para que lo analicemos. Comenzamos. Antes de iniciar con este vídeo, quiero hacerte una invitación al sitio web autopoder.com. Allí vas a encontrar material muy interesante para tu cambio personal. Si quieres iniciar hoy mismo, ve a la sección de regalos y descárgalo. También quiero hacerte una invitación al blog de este canal donde encontrarás todos los temas que hemos tratado. El honor se considera como una cualidad moral que impulsa a una persona a actuar rectamente y al ser esto una cualidad, indica que debe cultivarse. No es algo que se nazca con ello y esté allí para toda la vida, pues de lo contrario viviríamos en un mundo sin cobardes. Sin embargo, esta cualidad se ha ido perdiendo con el paso del tiempo. Como consecuencia, esto ha hecho que con cada generación la humanidad vaya en mayor decadencia. Recuerdo que cuando aún era niño, se hablaba mucho del honor y de tener palabra y cumplirla. En esto, nuestros abuelos fueron personas bastante llenas de honor. Ellos se atrevían a realizar negocios solo con su palabra y esto llegaba a ser una ley que no se podría romper. Hoy en día, para hacer un negocio, no solo se necesita la firma de una persona antenotario, sino que también involucran a terceras personas como codeudores. Y aún con todas estas precauciones, nunca falta el cobarde que se retracte a pesar de haber firmado. Y allí es cuando acuden a los codeudores para poder hacer valer este trato. Esto no ocurre porque las personas sean malas. Básicamente, esto ocurre porque tuvieron durante su etapa educativa unos padres bastante deficientes. Tampoco debemos olvidar que la economía actual no funciona como en la época de nuestros abuelos. El mundo va demasiado rápido. Y así como puedes llegar a tener una economía bastante fuerte de la noche a la mañana, así mismo esta puede desaparecer. Esto hace que muchas personas, aparte de no haber tenido unos padres con honor, opten por salir corriendo ante sus compromisos. Sin embargo, el tener honor va mucho más allá de tener palabra y cumplirla. Actuar con honor implica actuar con honestidad contigo mismo y con los demás. Por ejemplo, en mi país no hay mucho honor que digamos. Es triste tener que decirlo y hasta vergonzoso. Pero gran parte de la población actúa con picardía y aplaude al más pícaro. Un clásico ejemplo de esto es cuando una persona va en su vehículo y decide no colocarse su cinturón de seguridad porque sí sabe manejar y no lo necesita. Más adelante lo detiene un agente de tránsito o tal vez un patrullero de la policía y este se gana una multa. Este conductor, que sabe tanto, comienza a lloriquear y a decirle a la gente o al guarda de tránsito que le colabore, que le va a dar para la gaseosa o un refresco. Muchos de estos representantes del gobierno, también sin honor, reciben el soborno y dejan ir al infractor, aún incluso comprometiendo su vida sin ningún problema. Debido a lo común de esto y al día a día, se alaba a la gente que miente y que roba a otros sin que esto se den cuenta. A estos individuos se les conoce como los vivos o también los vivarachos. Lamentablemente, este fenómeno es parte de toda Latinoamérica y no solamente de mi país. Nos han educado con una conciencia de cobardes, donde prevalecen primero nuestros intereses antes que el bien común. Y esta es la razón por la cual elegimos como representantes de gobierno a personas corruptas, a gente que no tiene valor ni honor y que viven con el muerto de hambre a acabar con los dineros del público. Esto me hace recordar lo que se cita en uno de los textos sagrados de la humanidad. Todo pueblo merece el gobierno que tiene. Sin embargo, recordemos que estamos hablando del factor humano y este es muy impredecible. Así pues, que soy consciente de que también existen personas con bastante honor. Pero son tan pocas que cuando vemos a alguien actuando con honor, nos admiramos pues esto no es muy común. Un ejemplo es cuando una persona ha encontrado una gran cantidad de dinero y la entrega. Y somos tan descarados que algunos llegamos a pensar que este es muy bobo. Si tomamos como referencia a uno de los países más organizados del mundo, miramos que Japón tiene su cultura basada en el honor. Es algo que les inculcan desde niños y estos hacen valer durante toda su vida. Debido a esto, avanzan en todas las áreas de su vida, incluyendo construcción de edificaciones y también en la tecnología. Los consideramos bastante inteligentes, pero en realidad, dicho por ellos mismos, su progreso está en el honor. Por ejemplo, nunca le roban el tiempo a otras personas y son exactamente puntuales. Y aunque estos no son seres de luz, pues cometen equivocaciones, se esmeran mucho por trabajar hacia el bien común y el respeto. En esto existe una estrecha relación entre el honor y nuestra conciencia. Con esto quiero decir que una persona de honor siempre va a tener una conciencia tranquila. Y esto es bastante importante, pues como vimos en temas anteriores, una conciencia, ya sea buena o mala, participa en la creación de nuestra realidad. Tu conciencia te puede premiar o también castigar. Y esta es la razón por la cual hemos escuchado muchas veces la expresión sobre la ley del karma. Personalmente, puedo dar fe plena de esto, pues cuando he actuado mal con algunas personas, la vida también con el tiempo me ha pasado mi factura. De hecho, las personas que conozco y también admiro, he visto como su bien actuar o mal actuar, les ha traído como consecuencia lo que han entregado. Por ejemplo, yo admiraba mucho a un gran empresario de mi país solo hasta este año. Lo seguía y sobre todo lo admiraba porque notaba que tenía una mentalidad de millonario. Lamentablemente, con la cuarentena que vivimos aquí en mi país, este personaje demostró que aún tiene hambre y que en realidad es una persona pobre. Trató de aprovecharse de la situación que vivían la mayoría y aún en medio de sus necesidades sacó provecho de ellos. Por mucho papel moneda que esta persona tenga, en su interior se sigue sintiendo pobre, sigue teniendo hambre y un alto deseo de aceptación. En resumen, sigue siendo una persona carente y necesitada. Y es aquí cuando una persona sin honor va a tener una conciencia intranquila y te aseguro que con el tiempo la vida le va a pasar factura sobre esto. Actuar con honor te permite estar en paz contigo mismo. Y definitivamente, la paz mental es la principal fuente de bienestar en tu vida. El honor te da valor y si te sientes valioso, también te vas a sentir merecedor de todas las cosas buenas de la vida. Así que a través de esta información, quiero animarte a que comiences a vivir con honor a partir de este instante. Nunca lo hagas por complacer a alguien o tampoco para parecer correcto. Simplemente recuerda que la vida es como un espejo y cualquier cosa que hagas frente a ella, te estará regresando la misma imagen. Para finalizar, ¿sabías que el primer paso para vivir con honor es realizar lo que dices que vas a hacer? También quiero agradecer y dar un saludo muy especial a mi hija Isabelita, que está aquí detrás de cámara, por colaborarme en todo este proceso de grabación. Adicionalmente, un saludo muy afectivo a los nuevos amigos y amigas que se están suscribiendo cada semana a este canal. Muchas gracias por todo ese apoyo. Y lo mismo para los amigos que tal vez no les guste esta información. Gracias por tomarse su tiempo y ver estos videos. Si es la primera vez que estás por aquí, tal vez te estés cuestionando bueno, ¿y por qué Ingeniero Gabriel Salazar? ¿A qué se debe ese nombre? ¿Cómo inició este blog? Y sobre todo, ¿por qué un ingeniero habla de temas de psicología? Para eso, te dejo en la descripción de este video los temas Preguntas Frecuentes Vol. 1 y el Vol. 2 que te van a aclarar estas y otras inquietudes. Espero que te estés cuidando, pues eres una persona muy valiosa. Y si quieres ayudar a alguien, nunca uses intermediarios, sino que hazlo directamente. Y recuerda que a toda crisis no se sobrevive a través de la fuerza, sino a través de la inteligencia. Te doy las gracias por tu atención y te espero en el siguiente video del blog Autopoder Recupera Tu Poder Interior. Hasta luego. Autopoder Recupera Tu Poder Interior Autopoder Recupera Tu Poder Interior